La Ruta de la Ruta La Ruta de la Ruta La Ruta de la Ruta Señorita Ey ¿Qué? Buenas, no se puede dormir acá ¿Sabes? Por favor circule Es peligroso, aparte está al costado de la ruta Puede provocar un accidente ¿Pasa algo? No, no, es que Permítame su licencia de conducir, registro Seguro del auto Cédula verde Perdóname, ¿vos sos la chica que canta, Azul? Sí Mis hijas se mueren, son fanáticas tuyas Me sé todas tus canciones Te pido mil disculpas por pedirte los papeles Lo único que te voy a pedir, si puede ser, si no es molestia Una firmita nada más para ellas Sí, sí Se mueren Listo Ay, muchísimas gracias No, no, no ¿Te puedo pedir una fotito? Sí, sí, lo veo A ver ¿Qué haces? Te salvo, o te olvidas que el auto es choreado Me estaba pidiendo un autógrafo, carado Bueno, va a estar bien, creo Che, y luego qué encontré ¿Querés? Vos estás completamente loco Primero robás un auto, ahora le pedás un policía a su menincuente Vos sos una histérica, pero es lo que hay Vamos Yo no voy a ningún lado ¿Ah, sí? Bueno, suerte con el policía cuando se despierte Para, para, para Buen día, ¿no? ¿Quién te fajó a vos? ¿Qué te importa? ¿Qué te metés? ¿Que sos cana ahora? Che, Juanita, habilitame una aspirina que se me parte la cabeza Es por el alcohol No, no jodas ¿En serio? Bueno, sos flojita, ¿eh? ¿Por qué no volvés a la guardería? Dale, anda a buscar el chupete, pendejo Y vos chupás ¡Eh! No te desudiques, pendejo, ¿eh? No te cregas, tarada ¿Qué te hago? Bueno, bueno, basta, dejen de pelear Y bueno, decíle a tu amiga que fue la que empezó Vos la agarraste primero, así que ahora callate Bueno, basta, ¿sí? Coman ¿Y eso? El desayuno ¿Vos armaste esto para nosotros? Sí Me va a pedir un favor Dale, a ver qué hiciste Dale, ¿qué me choreaste del cuarto? ¿Eh? No, quería desayunar y de paso se los preparo a ustedes también ¿Tan raro es? Está re chapa tu amiga, ¿eh? Vos callate y come Loco, sos un taladro en el tímpano La esperina para hoy, mami, ¿eh? ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué es este quilombo? Tenés que venir a ordenar, pendejo Pará, pará, te lo pido por favor, dejá de gritar que me duele un montón la cabeza ¿Puedes decirle a tu noviecito que venga a limpiar que para eso le pago? Si no le pagás ¿Ah, no le pago? Tiene un cuarto arriba, es lo mismo ¿Y nuestro hotel? Perdón, ¿vos sos mi amigo o mi enemigo? Permiso Desayuno para dos Tomá No, 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 pará, pará, pará Para dos, pero... Para compartir nosotros dos ¿No? Digo, ayer desapareciste bastante rápido No te vi más, te preparé cosas re lindas y no las viste Vi, Noah, ¿vi todo? ¿Todo? ¿Todo? Sí Y todo bien, no somos novios ¿O sí? Tenencia, vamos, que vas a arpar el arco, ¿sí? ¿Barco? Sí Nos vamos a navegar Vamos Me parece a mí O perdiste Yo nunca pierdo Yo nunca pierdo ¡Ey, mire! ¡Ey, Frankito! ¿Cómo estás? Bien Escuchame, ¿veniste a la fiesta del pueblo? Sí, la vamos a romper Bueno, mirá, que en un rato tenemos ensayos, venís Meta Cuidate, ché, suerte Para un ensayo, fiesta, ¿qué? Es el aniversario del pueblo Se arma un corzo, estalla esto Un corzo, qué lindo Mira, loca, querías anonimato Y te trajo un lugar donde el único periodista que hay de pedo sabe escribir Si no te gusta andate, ¿sabes? Yo te traje de onda Tienes razón, preferís volver con Matira No, pará, pará, pará ¿Qué? Tenés razón Estoy un poco alterada Un poco Y no me la da más difícil Lo que pasa es que estoy sucia, despeinada, me quiero bañar y... Vamos a mi casa, entonces ¿Tenés casa? No me imagino lo que debe ser tu casa ¿Qué hago acá? ¿Qué hago con un delincuente en un pueblo de mala muerte? No, mirá, vos te querés bañar con sale de baño, jacuzzi y toda esa bola, ¿no? No necesito tanto, tampoco, pero... No, 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 no es que lo necesites Vos te lo merecés Y yo te lo voy a dar ¿Qué haces, idiota? ¿Querías jacuzzi? Ahí tenés Encima que te ayudo, me venís a bardear a mí y a mi pueblo ¿A quién te comiste, flaca? Tomá Sos un tarado, fruto Eh, pero eh, nos pusimos cariñosas ¡Te odio! ¡Pablo es gracioso, Franco! ¡Franco! 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 ¿No? ¡Franco! 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 ¡No! ¡No voy a dejarla en cuenta! ¡Franco! Gracias por ver el video.